Tijuana, Baja California. Tres hombres resultaron lesionados durante dos ataques armados en la colonia Mariano Matamoros, Delegación La Presa. Fototemática. El mexicano el primer tiroteo ocurrió sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez aproximadamente a las 10 y 54 horas de ayer lunes 14 de mayo. En el hecho dos sujetos de entre 45 y 50 años de edad resultaron lesionados. Por otra parte, sobre la calle Camino Amitla de la misma colonia un hombre fue baleado por sujetos desconocidos. Los tres lesionados permanece desconocidos. En otro hecho, aproximadamente a las 8 y 30 horas, un hombre identificado como Guillermo Luna Vega, de 42 años de edad, ingresó con heridas de bala al Hospital General. Esta nota incluye información de Unirradio. Informa en esta nota. Tijuana lesionados a balazos Mariano Matamoros Hospital General Ataque Armado.